Tu madre cuando te parió y te quitó el mundo Corazón ella no te dio para amarse el mundo Corazón ella no te dio para amarse el mundo Adiós, adiós querida No quiero la vida Me la armada de Jesús Adiós, adiós querida No quiero la vida Me la armada de Jesús A buscarte otro amor Arba otras puertas Espera otro ardor Que para mí sos muerta Espera otro ardor Que para mí sos muerta Adiós, adiós querida No quiero la vida Me la armada de Jesús Adiós, adiós querida No quiero la vida Me la armada de Jesús No quiero la vida